Que sentimiento te impulso para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te amé que hasta por ti pensé en matarme Oh que ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme No te aconsejo se te olvide la intención Yo te aconsejo se te olvide la intención Yo te aconsejo que el amor cuando es sincero nunca miente Y eres moneda que ha quedado sin valor ¡Aquitos no te entienden! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y se vale bailar! No, sinceramente no he logrado olvidarte Te extraño mucho y no he dejado de llorarte Y Vircente se ha convertido en un infierno No, sinceramente eres más que indispensable No hago otra cosa nada más que recordarte Y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte ¡Gracias! ¡Gracias! Y es que tengo un corazón tan estio Que no comprende, que no entiende, que le hace daño Amarte tanto no comprende, que lo has olvidado Sigue aferrado a tu recuerdo y a tu amor Y es que tengo un corazón tan estio Que me expreso a las caricias de tus lindas manos Al dulce beso de tus labios, aunque le hace daño Se sigue amando igualo mucho más que ayer Mucho más que ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!